Nos surgen dos problemas en la representación de números. El primero es que para números enteros muy grandes son necesarios muchos bits. El segundo es cuando queremos representar números enteros con parte fraccionaria como el siguiente número. Para resolver problemas utilizaremos el sistema de numeración en coma flotante, que nos ayuda a representar números muy grandes y muy pequeños sin aumentar el número de bits y también para representar partes enteras y fraccionarias. Un número en coma flotante tiene un signo más dos partes. La mantiza que representa la magnitud del número y el exponente que representa el número de dígitos o lugares que se va a desplazar el punto o coma. Vayamos a un ejemplo para verlo mejor. Consideremos el siguiente número decimal. Su mantiza sería .2415068 y el exponente sería 9. Como es un número decimal usamos la potencia de 10. Los números en coma flotante pueden tomar tres formas. Simple precisión, doble precisión y precisión ampliada. Todos ellos utilizan el mismo formato básico excepto por el número de bits. El de simple precisión tiene 32 bits, el de doble precisión tiene 64 bits y los de precisión ampliada tiene 80 bits. En este video solo veremos el de simple precisión. En este formato estándar tenemos el bit signo S de 1 bit, el exponente E de 8 bits y la mantiza o parte fraccionaria F con 23 bits. En la mantiza se entiende que la coma binaria estará a la izquierda de los 23 bits. Realmente la mantiza consta de 24 bits. Pero como estamos hablando de números binarios, recordemos que el bit más a la izquierda, el más significativo MSB, es siempre 1. Por tanto, S1 se entiende que estará allí aunque no ocupe una posición de bit real. El exponente de 8 bits representa un exponente desplazado que se obtuvo mediante la suma de 127 al exponente verdadero. El exponente desplazado permite representar un rango de exponentes comprendidos entre menos 126 y más 128. Veamos un ejemplo para ilustrar mejor todo. Tenemos el siguiente número binario. Dejamos el MSB, el bit más significativo, solo y separado con una coma a su lado. Contamos los bits a su derecha hasta llegar a su último 1. Este nos da 12. Ese será el exponente para el 2. Recordemos que la base es 2. Y no 10. Porque es un número binario y no 1 decimal. Suponemos que es un número positivo, entonces su bit signo es 0. Para la parte del exponente, tenemos que sumar S12 a 127. Lo que nos da 139. Y en binario, nos quedaría así. Como último, para la mantiza ponemos la parte fraccionaria que habíamos obtenido con anterioridad y rellenamos con ceros para alcanzar los 23 bits. Ahora veremos cómo hacer lo contrario. Es decir, a pasar tu número de coma flotante a binario. Para eso tenemos que usar la siguiente fórmula. Para ver mejor este método, usaremos el siguiente ejemplo. El bit de signo es 1. El exponente desplazado es 1001001001 igual a 145 en decimal. Aplicamos la fórmula y luego notaremos que es un número muy grande. Existen dos excepciones para el formato de los números en coma flotante. El número 0,0 se representa utilizando solo ceros. Y el infinito se representa con unos en el exponente y ceros en la mantiza. Dejame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la aplicación de los números en coma flotante? Su aplicación lo suelen hacer las computadoras. Además de la CPU, usan coprocesadores para realizar difíciles cálculos matemáticos con la ayuda de números en coma flotante. Con la intención de aumentar el rendimiento, permitiendo a la CPU realizar otras tareas. Gracias. 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 Gracias.